Mientras tanto hay que decir que se desarrollaba un paro en el aeropuerto de Las Higueras, en este caso que impedía los accesos de los vuelos. Bueno, hay novedades. Así es, según dieron a conocer en el día de hoy, desde el gremio han alcanzado un acuerdo por lo que se restablecen todas las actividades y a partir de mañana ya el aeropuerto trabajará con normalidad. Es el personal que en este momento... Bueno, hemos estado en varias negociaciones hasta que hemos llegado hoy en día a tal vez un acuerdo. En realidad todavía se siguen las conversaciones entre Fuerza Aérea y la Intendencia de Las Higueras. Estamos próximos a un acuerdo, así que bueno, hemos suspendido las medidas hasta el 10 de septiembre inicialmente. Fuerza Aérea nos ha otorgado un lugar acorde a los bomberos, con habitaciones, con salas de estar, con baños. Entonces bueno, creemos que de nuestro lado como gremio y como trabajador del aeropuerto pensamos que por ese lado es la solución. Así que bueno, hemos dictaminado que a partir de mañana vamos a trabajar normalmente en el aeropuerto. Suspendemos las medidas solamente hasta el día hasta que sea entregado el inmueble y posteriores hasta que nos construya la Intendencia de Las Higueras, ¿no? Pero esto estaría garantizando entonces que de aquí en más los vuelos comerciales estarían llegando y también está garantizado el servicio contra incendios para el resto de los vuelos. Exactamente, sí, para toda la totalidad de la aviación en general, digámoslo así, y los vuelos comerciales.